Ser acusado falsamente puede doler tanto como un golpe físico. Es un atentado contra la integridad, el autoconcepto y la autoestima. Pero es importante saber cómo debes actuar si experimentas un caso similar. El primer paso será mantener la calma, confiar en uno mismo. Sin duda, la primera reacción que experimentamos cuando nos tildan de mentirosos es sentir enojo o ira, pero no es lo adecuado. Pregúntate por qué te acusa esa persona. Es probable que sea un simple error y en caso de que sea así, el problema se solventará con rapidez. Cuando te dicen que has mentido y no es verdad, puede haber alguien que sea capaz de demostrar esa falsedad. Tener apoyo es esencial en esos momentos de contradicción donde se nos acusa de algo que no hemos hecho.